Cargando Si, antes quiero saber Lo que hace cada uno Si, antes quiero saber Vale Tu ves diciendo Si, coño, pero estamos jugando aquí los dos Básicamente Somos un team Pues si, si al final los dos estamos en las mismas Estoy aquí Espérate, espérate, espérate Vale Una de la primera Si al final esto hago un prueba y error todo el rato Prueba con el dos de la segunda ¿Tres de la tercera? ¿Están quitando o poniendo de este? Uy Imagina que fuese así Hacía que probar Tres de la cuarta Tres de la cuarta La tuya ¿Tres de la cuarta? Tres de la cuarta Tres de la cuarta ¿Ajú Aperto Aperto ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué, Abstergo? ¿Por qué todo es como es? Y ya sabes lo que debes hacer. Sigue el camino. Vamos a liberarlos. Liberarlos del miedo. Liberarlos de la pornografía. Liberarlos de sus instintos animales. Liberarlos de la democracia. La humanidad, al final, nos lo agradecerá. Y no signo, Mingues. Cargando. Ok. 64 casillas. Todo filas y filas, todo movimiento está anticipado. Toda respuesta calculada. Abstergo lo creó. Es el juego de la compañía. No hay salida. Acto 2. Secuencia 2. 192. Abre los ojos. Juan, libera. Mente en... El... El rey. F2. Tu movimiento. ¿Cómo que saque la ficha? ¿A qué te refieres con que saque la ficha? ¿A qué te refieres con que saque la ficha? ¿A qué te refieres con que saque la ficha? Cargando. Lo apagaré. Puedo apagarlo, pero no se irá. Casi es la hora, Desmond Miles. Yo sé cómo abrir el camino. Pronto mi verdadero propósito será revelado. Pronto se irá a la soledad. Cargando. Zona en cuarentena. Cuarentena levantada. Aquí no hay nada. Qué raro. Veo una cantidad enorme de datos. ¿Qué significa el milagro está en la ejecución? Ni idea. ¿Algún tipo de frase nihilista? Juega con nosotros. A menos que... Que no sea un vídeo. Esperad. Dale caña cuando quieras. No te preocupes porque el punto de control es literalmente esto. Oh. ¿Ok? 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 No es necesario tirarme el infinito? Coño ¿Ok? 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 ¿Listo? Continuamos ¡Ay no! ¿Preparado? ¡Vale! ¡Ay! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Por un momento pasa el susto, eh? Siempre hay problemas con los andamios... ¡Susto! ¡No! ¡Susto! Ahora sí ¡Ay que bueno! ¡Grache! ¡Vuelve pronto, por favor! La liberación de Roma ha empezado Gracias por mi vida Has demostrado a esa escoria ¿De qué está hecho un líder? Por favor, llévame contigo Yo es que tengo un problema, es que veo la comida como lo que es Comida Seguramente, pero no lo pienso la quearpadaba ¿Ya? ¡Oh! ¡No! La ciudad es el reza del terror Autiva del miedo por los horrendos muertos de un hombre Debemos unirnos para llevar al criminal ante la muerte ¡Susto! Alas, susto Madre santa, no mire esta en marcha en su favor. Es que ya te digo, para mi comida, comida es comida. Ay, no. Bueno, pues lo hagas, eh. ¿Ya ves tú? No. 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 Ya tenemos toros, toros, toros. Vale, ¿sabes lo que deberíamos hacer? Claro, es que estamos en una puta esquina, tío. Pero deberíamos venir aquí para convertir... ...en asesino... ...al que tenemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer de esto? Sí, vamos a hacer eso. ¡Vale! ¡Dad y seréis recompensados! Porque aquellos que paguéis a otros se os devolverá con igual medida. Con palabras cabias... ¡Pero cómo podéis ver! Y por supuesto... De coleccionables... Ya hemos pillado todos los que vamos a pillar. O sea... ¿Qué es lo que tiene el ore? Básicamente. No sé por qué no me he hecho daño. No sé por qué no me he hecho daño. No sé por qué no. No sé por qué no me he hecho daño. ¡анные cosas no me he hecho daño! Las estrellas están... ...en otra ocasión. Vale. La sabiduría de nuestro credo se revela en estas palabras. Actuamos en las sombras para servir a la luz. Somos asesinos. Nada es verdad. Todo está permitido. Primer asesino oficial. Vale, vale. Calma. Calma... Calma. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.